bueno chavales hoy vamos a comenzar un unboxing aquí un unboxing de este juego que estamos viendo en pantalla el alan wake ahí vemos cómo era en la versión de 360 comparado con la remasterizada que salió ahora para play 4 para play 5 y equipo vamos a comenzar el unboxing a ver qué es lo que nos trae aquí tenemos el juego super a play 5 y vamos a mirar a ver qué es lo que nos trae vamos a ver si trae algo o no trae nada vemos aquí el jueguito, el jueguito que por cierto voy a empezar dentro de poco y voy a subir un directo y esperamos a ver qué tal está pues nada, trae el juego solo parece que trae algo más pero no, trae el jueguito solo dentro aquí lo tenéis y poco más pues nada, ahora subiremos un gameplay del juego, un directo y esperemos que, aunque es un juego que está, bueno esperemos no, está muy guapo, está bastante guapo por el terror de la época de 360 y playstation 3 y nada, vamos a ver qué tal este pues nada, ya vale espero a todos la verdad que el unboxing un poco pobre, pero bueno y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima gente